La entrevista en Visión TV Don Erwin Azúcar, estamos complacidos de poder conversar con usted una vez más para que nos cuente acerca de lo que se viene en este verano. El verano que estamos partiendo, recién estamos en la primera semana de enero, sin embargo, la planificación que refiere, por ejemplo, a la feria costumbrista ya indica que este fin de semana tendríamos la primera. Ah, sí, primero saludar a toda la gente que escucha el canal, que ve el canal. Claro, estamos ya comenzando con el circuito de fiestas costumbristas, comenzamos esta semana con la primera que es en línea sin nombre el día domingo, a partir de las 10 de la mañana ya van a estar ahí todas las cosas armadas, todo listo y dispuesto, por supuesto los stands de comida típica, tradicional, es un lugar muy lindo, para que la gente sepa cómo llegar, 4 kilómetros antes de llegar a Frecia, por la ruta que entra de la carretera en Totoral, 4 kilómetros antes de llegar a Frecia, a la mano izquierda hay un lugar que se llama Santa María, allí ustedes entran por un camino lateral de Ripio y más o menos 6, 7 kilómetros hacia adentro se van a encontrar con la feria costumbrista de línea sin nombre, un lugar precioso en el medio del bosque nativo, es muy lindo el lugar, van a haber muchas actividades también para toda la gente que nos llega a visitar, como les decía, comidas típicas, grupos folclóricos, música bailable también, así que les invitamos el día 8 y después ya el 15 nos vamos a un lugar súper lindo que es el Traiguén, eso que es Camino Yico Bajo, ustedes se van por la carretera que va hacia Interna, que va hacia Parga y hacia Los Muermos y en un lugar, en el kilómetro más o menos 5 o 6, ustedes siguen por un camino de Ripio que va hacia el Traiguén, un lugar maravilloso al lado del río Yico, donde también van a disfrutar de carreras en bote, competencias de natación, hay hartas cosas interesantes, lo importante es decir que cada fiesta costumbrista acá en la comuna tiene su propio sello, tiene su propia característica. Después el 22, hasta ahí lo vamos a dejar, tenemos la de Río Blanco, que el año pasado realmente fue espectacular, hicieron doma de novillo, doma de potrillo, este año tiradura de buey, este año van a agregar las carreras a la chilena y el palín, así que va a ser una de las ferias yo creo con hartas actividades, el día 22 en Río Blanco, ahí daremos más adelante las instrucciones de cómo llegar, es un poquito más complicado, pero igual vamos a tener, decirle a la gente que vamos a tener muy buena señalética con pendones, con letreros, con flechas, con todo que indique cómo llegar, porque acá la comuna es un poco compleja, pero no se van a arrepentir, porque van a conocer lugares preciosos, maravillosos, y además van a poder compartir con la gente de cada lugar, con sus costumbres, con sus tradiciones, y con su idiosincrasia, que es lo que queremos rescatar. Hoy en día las fiestas costumbristas de repente se van demasiado a lo comercial, vemos que hay más música ranchera que música folclórica, nosotros estamos trabajando en ese tema, viendo que hay un equilibrio, que haya realmente muestras folclóricas, que hayan muestras patrimoniales, de las costumbres de cada sector, para que así la gente vaya aprendiendo de todas estas tradiciones que hay en el campo. Ese es un énfasis que le quieren dar, don Elmina. Por supuesto que sí. En cuanto por ejemplo a la gastronomía, más que vender completo, no sé, que se venda la manada. Exacto, la chochoca, que se venda las cosas, los miltrines, o catutos que le dicen acá, se venden mucho también. Y estas muestras culturales que ustedes, por ejemplo, la domadura de novillo, domadura de novillo, como eso, es como un show, como espectáculo. Es como un espectáculo, donde llegan, queremos aclarar que llegan jinetes, no son profesionales, pero que se dedican al tema de los caballos, y donde están todas las medidas de seguridad como corresponde, la gente puede mirar sin ningún problema, y solamente se meten a los corrales las personas que saben del tema, para evitar algún tipo de accidente. Pero me refiero a que es sumamente importante, por ejemplo, Freixia se caracteriza de ser una comuna, que tiene mucho de la cultura huilliche, más del 60% de la población, por lo tanto, tiene alguna ascendencia huilliche. Por lo tanto, hemos puesto harto énfasis en eso, o sea, en rescatar las tradiciones. A veces, la misma gente del campo no sabe lo importante que es para la gente del pueblo, ver cómo se le eche una vaca, por ejemplo, o cómo están poniendo las gallinas en un corral. Son cosas que son interesantes, sobre todo para los niños, que queden una enseñanza a través de lo que ellos ven, y que no sea solamente una fiesta donde se va a comer, se va a beber y se va a bailar, sino que además, deje una enseñanza con respecto al lugar en el que se está desarrollando la feria. Perfecto. Oye, para darle el énfasis correspondiente a lo que es costumbrismo. Y además de eso, esto también es un tremendo aporte a lo que es el turismo. Sobre todo el turismo, el turista que viene de afuera, quiere relacionarse con la gente, quiere ver cómo vive la gente, y esto a la larga, y seguramente te has dado cuenta por otros circuitos que te toca ver, como el caso Frutillal, que ya tiene muchos años con el circuito costumbrista, la gente comienza también el turista a comprar de repente en el lugar, a invertir, se crean pequeñas pymes, y va generando turismo, ¿cierto? Se va generando desarrollo. Eso es lo que se pretende lograr a través de las ferias costumbristas. Bueno, insistí que no solamente, una fiesta se puede montar en cualquier lugar, ¿cierto? en una plaza, se puede montar en un potrero, pero lo que interesa aquí son mostrar nuestros lugares atractivos turísticos que tenemos en la comuna, y también, por supuesto, mostrar a nuestra gente. Esa es la idea. Don Erwin, es muy esperado este tema de las ferias costumbristas, sin embargo, hay otras actividades durante el verano, que también no solamente se realizan en Frecia, por ejemplo, tenemos entendido que va a haber un festival. Exactamente, estamos justamente ya a punto de lanzar las bases para hacer un festival de talentos en Tegualda, para nuestros amigos de Tegualda, que puedan tener actividad no solamente en su semana tegualdina, que es desde el 6 al 12 de febrero, sino que también tengan ahora durante enero actividad. Y esta, vamos a hacer todo lo que es promoción hasta el 18, el 18, el miércoles 18 parte la primera etapa, digamos, del festival. Van a haber dos categorías, hasta 7 años, y de 8 a 15 años. ¿Y un festival juvenil? Juvenil, infantil juvenil, ¿cierto? Para dar posibilidad a los chiquillos, ya que vayan todos los que tengan ganas de cantar, van a haber ensayos, la idea es también poder acompañarlos con algún instrumento, o que ellos se acompañen con instrumentos, con pistas, y más que nada, digamos, poder rescatar ahí los talentos que hay en ese lugar, y poder también dar una actividad cultural diferente a la localidad de Tegualda, aparte de los talleres que se desarrollan durante el verano, talleres deportivos, talleres de zumba, y otros, también queremos integrar los talleres culturales, como en este caso, es un festival, entendemos que mueve mucha gente, y como te decía, van a hacer tres etapas, el 18 de enero, el 25 de enero, y la final, la gran final es el 25 de, perdón, el 1 de febrero, y ahí vamos a, vamos a, en cada etapa se va a estar cerrando con algún artista local, con algún artista regional, para darle movimiento también, y aprovechar esa linda plaza, y ese hermoso anfiteatro que hay ahí en Tegualda, que ustedes lo conocen, el año pasado recién se inauguró en enero, y queremos que ese espacio la gente lo ocupe, que se apropie, y que vayan siendo actividades, seguramente irán surgiendo otras actividades, de parte también de la Junta de Vecinos, de los diferentes sectores, como Tegualda, Parga, para un poco graficar, nosotros hacemos, aparte de las fiestas costumbristas, se realizan tres semanas, la semana Tegualdina, que es del, como te decía, del 6 al 12 de febrero, la semana Fresiana, que es del 13 al 18 de febrero, y después viene lo que es, la semana Parguina, que es del 20 al 26 de febrero, y ahí culmina, digamos, de alguna manera las actividades, con el aniversario comunal, que es el 26 de febrero, y en marzo, como el 4 de marzo, tenemos también lo que es la Batalla del Toro, o sea, tenemos, más o menos en marzo, estamos terminando con toda esta batería de actividades, incluyendo, por supuesto, actividades deportivas, como son corridas, ciertos atletismos, tenemos también ciclismo, bajada de kayak, y otras cosas que seguramente las vamos a ir dando a conocer durante la temporada estival. Son muchas las actividades que ustedes siempre planifican en el verano, don Ervin, la gente para que esté atenta a saber respecto de la fecha, de los horarios, de los lugares, siempre en su canal oficial, en el sitio web de la municipalidad. Por supuesto, el sitio web, el Facebook de Dideco, Dideco, o Sexplac, son los dos Facebook fuertes que tenemos dentro del municipio, que siempre estamos dando a conocer cada una de las actividades, también está por supuesto Visión TV, que está siempre con nosotros, y hay mucha gente que nos sigue, tenemos también las radios locales, y trabajamos mucho el tema de los afiches, acá todavía es muy importante el tema de los afiches, así que tenemos aquí dentro del mismo departamento, una producción de afiches, y vamos, cada una de las actividades va con su afiche, con su fotografía ahí, para que la gente sepa, con la fecha, con todo eso, aparte de los, por supuesto, los pasacalles, todas esas cosas que son importantes para promocionar, también a través del diario. ¿Una reina? Por supuesto que sí, este año se viene, la semana fresiana, que es del 13 al 18, viene con muchas novedades, ya están licitándose los artistas, hay varias alternativas que se están manejando, no estamos este año, así como ya listos, sino que tenemos varias propuestas, y de esas seguramente irán a salir los artistas, que van a venir, y durante esa semana también se realiza lo que es la candidatura reina, y en este sentido hacer un llamado a todas las niñas lindas, que hay acá en la comuna, que se inscriben, ojalá que tengamos hartas candidatas a reina, para que esta sea una fiesta linda, bonita, y además que van a venir varios artistas importantes, dentro de lo que es cierto, la parrilla de artistas que recorren nuestro país, durante el verano, artistas nacionales. Don Ervin, a propósito de esa misma fiesta que vive Fresia, cada año, ¿cómo fue la evaluación del sector, en donde se hizo el estadio, donde fue el año pasado, se pretende conservar el lugar, en un momento se habló de una posibilidad de realizar esta misma fiesta, acá en el sector centro de Fresia? Bueno, quiero contarte que ya se ha dado a conocer por los medios, por eso no me adelanto a esto, creo que no es una primicia, pero el alcalde, el consejo han decidido, tomado la decisión, ¿cierto?, de hacer las actividades de verano, acá frente al municipio, en la plaza. Contarte que en septiembre se hizo un... Se hizo la prueba... La prueba y fue, funcionó, no, durante el desfile, y también los tres días de fiesta que hubieron para el 18, se hizo acá, y resultó súper bien, así que se va, se retoma esa idea, y definitivamente se hacen las actividades de verano, frente al municipio, en la plaza, una semana de actividades. El, quizás, no digamos crítica, pero el mayor pero era, respecto de la cantidad de gente que podía estar acá. Pensamos que se va a poder manejar bien el tema, la plaza no es tan chica, y veremos cómo resulta, y haremos una evaluación, y ya el próximo año veremos si se mantiene, como tú dices, por la cantidad de gente, que a lo mejor se puede hacer muy estrecho el lugar, o si definitivamente volvemos a otro lugar, pero eso se va a ver durante la temporada estival. Bueno, le agradezco mucho, Erwin, por su tiempo, y hay algún otro tema, bueno, hay muchas actividades, usted ya lo mencionaba, pero se van a ir dando a conocer durante los días que vienen. Por supuesto que sí, me voy a ir dando a conocer todas las semanas lo que hay, reiterar nuevamente la invitación a la inauguración del circuito de fiestas costumbristas, o ferias costumbristas, se le dicen acá, que están comenzando este domingo 8, en lo que es el sector del Niña Sin Nombre, pero también contarle a la gente que nuestros amigos de la música, ellos también tienen una actividad el día sábado, a las 18 horas tienen un concierto ahí en el gimnasio del Liceo Carlos Baño del Campo, frente a la COPEC, a la COPEC, así que les invitamos a todos que vayan a apoyar a estos chiquillos que están preparando un viaje para afuera, tienen un encuentro nacional en otro lugar de Chile, así que ojalá que la gente vaya, los apoye y los acompañe, porque son las personas que nos representan en lo que es el ámbito cultural de nuestra comuna musical. Esto fue La Entrevista Siga junto a nosotros